Oh, sí, ángel que mandó Dios a cuidarme En mí ya bajaste en una nube desde el aire Con el sol descubrí que eras tú Y sin ver sucedió Nunca imaginé tu risa cautivante Sola llenaste con tus magias mis instantes Mi princesa inspiró esta canción Corazón de melón Rosy, alegraste nuestras vidas Con ternura tu mirada Envolvió un poco Llena de color Ahora sé por qué ocurrió Porque, Rosy, yo te llevo en mi corazón Envolvíó un poco Se inspiró esta canción Corazón, démelo Rosy, alegraste nuestra vida Con ternura tu mirada me volvió llena de color Ahora sé por qué ocurrió Porque, Rosy, yo te llevo en mi corazón Porque, Rosy, yo te llevo en mi corazón Porque, Rosy, yo te llevo en mi corazón Muchas gracias